Shalom Leculan, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Bueno, el tema de hoy está buenísimo y está basado en varias consultas que he recibido de parte de muchos de ustedes relacionadas con el tema de la LIA, la inmigración a Israel. Y si bien es cierto que ya en este canal hay disponibles varios blogs relacionados, hoy el propósito fundamental es desbaratar ciertos mitos que hay respecto a quiénes son elegibles, quiénes pueden aplicar y realmente cómo es este proceso. Si estás interesado en conocer más detalles por favor no te me muevas que ya voy a iniciar. El proceso de Alía es comúnmente conocido como la ley de retorno. Es una ley que salió aprobada en el año de 1950 y que básicamente dice que cualquier judío, no importa el lugar del mundo donde se encuentre, tiene derecho a emigrar a Israel. Ahora, hay muchas cosas de trasfondo en esto, como por ejemplo, quién tiene el estatus de judío y cómo es el proceso para aplicar a este derecho. Bueno, técnicamente judío es cualquier persona que nazca de vientre judío. Ya lo he explicado en varios vídeos. En el judaísmo la religión se transmite a través de la mamá. No es como en las tribus de Israel que el quedaba el estatus era el papá. El judaísmo viene de generación en generación a través de la madre. Por tal motivo, si una persona es nacida de una madre judía, no importa que su papá no lo sea, automáticamente tiene el estatus de judío. Así no vivan una vida en observancia de nuestra religión. Ahora, la ley de retorno cobija, no solamente a estos judíos que puedan demostrarlo, ya voy a explicar esto en cortos instantes, sino también a su cónyuge, o sea, esposo o esposa, hijos y nietos e incluso a los cónyuges también de estos. Es decir, al proceso de alía pueden aplicar personas que puedan demostrar su judeidad o su conexión con un ancestro judío hasta la tercera generación. Ahora, con todas las persecuciones que el pueblo judío ha enfrentado a lo largo de la historia, llámese la Segunda Guerra Mundial, los nazis, la Inquisición y cantidad de guerras que ustedes más que yo podrán saber y documentarse en la historia, en las noticias, en la internet, en sus detalles, obviamente. A pesar de todo esto, hay personas que que están en busca de sus raíces, es decir, nacieron en un hogar donde no se observaba nada relacionado con el judaísmo, donde tal vez se practicaba otra religión, pero por cosas de la vida, si le quieren poner un nombre general, yo lo llamaría más bien el llamado de la Neshama, o sea, el alma judía, que es eterna e indestructible, sintieron la necesidad de empezar a indagar sobre sus raíces, porque en algún momento sintieron esa conexión con el judaísmo, bien sea porque se enteraron que por allá tuvieron un abuelo o una abuela que lo fue, o porque hay ciertas cosas, o costumbres más bien, en la familia, que no encajaban muy bien dentro de las tradiciones religiosas en las que fueron criados. Pongo ejemplos que me han llegado, gente que dice que veía a su mamá o a su abuela prender velas los viernes al atardecer, y tal vez las encomendaban a algún santo, cosa que no existe en el judaísmo, o le rezaban a alguien que ellos no tenían muy seguro quién era, pero era una tradición prender las velas. Otros tal vez dirán que en su familia nadie comía cerdo, pero creyeron que era por un gusto particular o un problema de salud. Otras personas, por ejemplo, en mi caso que soy colombiana, es bien sabido que en el área de Antioquia, los que se denominan en mi país paisas, tienen ciertas cosas que son muy asociadas con cultura judía. Por ejemplo, el paisa carga siempre lo que se llama un poncho, que es como una especie de talit, que se conoce en el judaísmo, no se usa para términos religiosos, pero el hombre de campo, generalmente, hace muchos años, andaba siempre con su poncho colgado, y también con algo que llamamos el carriel, que era como una especie de bolso que se terciaban así los varones. Se dice que en el pasado, en ese bolso, ellos cargaban el sidur, el libro de rezos. También hay muchas otras señales, como les dije, el encendido de velas, y muchas otras cosas que hacen pensar, incluso lo he leído en libros, de las raíces judías en la historia de Colombia. Eso para dar solamente un ejemplo de mi país de nacimiento. Entonces, volviendo al tema, hay muchas personas que directamente no nacieron en cuna judía, pero sí, por este tipo de asociaciones, decidieron buscar de vuelta esas raíces, esa conexión, que posiblemente sienten que sus ancestros perdieron, que ellos la traían, pero en algún momento, por persecuciones y cosas particulares, desconectaron de alguna manera, y ellos quieren retornar. Por eso es que hacer alía, alía en realidad, si lo traducimos, literalmente significa ascenso, pero en el popular, en español se conoce como ley de retorno, es decir, como ley de volver a esta en la tierra, porque ustedes saben que Israel, si bien es cierto, es un país donde existen diversas religiones, fue creado como el estado judío, y por tanto, una de las principales misiones es traer de vuelta a todos estos judíos dispersos por el mundo. Entonces, una persona que sea judía de nacimiento, o que cumpla con estos requisitos que ya les expliqué, en cuanto a sus ancestros, puede aplicar a la ley de retorno. Yo ya les he contado también con qué instituciones pueden empezar a obtener información. Les voy a nombrar las dos que conozco así a grosso modo. Una es la SOGNUD, Agencia Judía para Israel, que funciona perfectamente para los que venimos de Sudamérica, en mi caso en Colombia, pero también pueden aplicar a la SOGNUD cualquiera de las personas que vivan en otros países de América del Sur. En paralelo a esta, por ejemplo, los americanos, ellos pueden aplicar a Nefesh Benefesh, que es la agencia equivalente para las personas que tienen dicha nacionalidad. Ustedes es muy fácil encontrar información, solo es cuestión de ir a Google y buscar requisitos para hacer alías desde y ponen su país, y ya van a encontrar a través de quién pueden ustedes consultar esos derechos, si los cumplen o no. Ahora, una vez ustedes puedan aplicar a una de estas entidades, ellos les van a abrir lo que se llama una carpeta, y van a pedirle una serie de requisitos para que estén preparados. El fundamental y obvio es la muestra de su judeidad. Es decir, ¿cómo prueban ustedes que son judíos? Y acá pueden haber dos opciones, que sea judío de nacimiento o que sea judío por conversión. Empecemos con el que es judío de nacimiento, él o la, obviamente estoy hablando hombre o mujer. Esta persona puede tener dentro de sus registros fácilmente documentos que puedan acreditar, por ejemplo, un cementerio donde fue enterrado alguno de sus ancestros, padres o abuelos. Obviamente me refiero a cementerio judío, es decir, la prueba de que poseen un lote en un cementerio judío donde ya ha sido enterrado alguno de estos ancestros de hasta tercera generación. Otra prueba sería un registro del matrimonio de sus padres, una ketubah, así se llama, de padres o abuelos, en este caso. Otra, un registro de un bar misba o bat misba, ¿cierto? El que es judío me entiende perfectamente a qué me refiero. Esa ceremonia que se hace a los 12 o 13 años, según se sea niño o niña, para ya empezar a asumir el judaísmo como adulto en lo que tiene que ver en los términos de la religión. Y otro que también es muy importante y ha tomado bastante fuerza últimamente, es la carta de recomendación de un rabino. ¿Sí? No hay un judío que pueda observar su religión si no tiene una comunidad judía a la que pertenezca. Entonces, obviamente, si ustedes asisten a una sinagoga, es muy natural que le pidan a su rabino, quien los conoce y conoce su familia, una carta donde los recomiende, donde él pueda dar testimonio, dar fe de que los conoce y que sabe que son judíos y que pertenecen a su comunidad. Esas son básicamente las principales pruebas para demostrar judaidad. Habrán otras, pero vuelvo y digo, estoy diciendo lo general. Ahora, dentro de los mitos, y esta parte es un poco controversial, está la parte de los conversos. ¿Por qué? Porque no todas las conversiones son reconocidas en la rabanud de Israel, es decir, en el principal tribunal rabínico de nuestro país. Y si una conversión, el certificado, no es reconocido, pues sencillamente esta persona conversa podrá ser reconocida como judío, fuera de Israel, dependiendo pues la que y la a la que pertenezca, la comunidad, pero no para efectos de Alía. Entonces, esto ustedes lo deben validar, bien sea con la agencia judía, o con Nefesh Benefesh, o según pues la agencia a la que ustedes quieran aplicar. Lo primero que les van a pedir ellos, si saben que son conversos, es el certificado de ese GER, de esa conversión que hicieron, y ellos ya van a chequear si es válida o no. Ahora, ¿por qué digo que es controversial? Porque tristemente, y es un hecho que hay que aceptar, hay muchas personas que hacen conversión o están en este momento planeando o en proceso de una, simplemente motivados por el deseo de venirse a vivir a Israel. Y con toda sinceridad les quiero decir qué grave error que están cometiendo, porque aquí lo primero que van a mirar es que sea una conversión motivada por un deseo genuino de practicar la Torah y las Mizbot, de tener una vida kosher, ¿ok? No por un deseo político de unos beneficios que a las personas que se les otorga la Alía se les van a dar. Ya también les he hablado de este tipo de beneficios en otros blogs. Me voy a ir muy rápidamente simplemente diciéndoles que es algo llamado la salaklita, la canasta de absorción. Y si bien es cierto que los olim hadashim, los nuevos inmigrantes, tienen una serie de beneficios, por ejemplo, cuando ya somos aprobados, nos dan el tiquete de venida a Israel completamente gratis a nosotros y a nuestra familia. Es cierto que en el momento en que llegamos al aeropuerto ya nos están recibiendo con nuestra nacionalidad israelí. No es como por ejemplo en Estados Unidos que ustedes tienen que tener una green card o pasar dos años, tres años. Bueno, no se envíen los detalles, pero viviendo allá para poder mostrar que realmente van a estar ahí, ¿cierto? Y no se fueron simplemente por el deseo de sacar una nacionalidad. Aquí desde que se cumplan todos los requisitos antes de, ya en el momento en que ustedes lleguen a Israel, ya tienen todos esos beneficios. Entonces ya tienen su seudaseud, que es como el ID, su nacionalidad israelí. Entregan una sincaro, un número de teléfono de una vez para que puedan comunicarse con el mundo. Entregan una carta para poder abrir una cuenta en el banco, una cuenta familiar, a donde les van a consignar cada mes una ayuda que hace parte de esta canasta de absorción. Y yo no voy a dar valores porque los valores dependen de cuántas personas vengan, de cuáles sean las edades y otros muchos requisitos que ustedes pueden consultar con la entidad con la que vayan a aplicar a este beneficio de la ley de retorno. El caso es que sí hay beneficios, pero no por estos beneficios ustedes deben motivarse para hacer una conversión. conversión al judaísmo es algo que debe nacer desde el fondo del corazón, algo que realmente sea sincero y vuelvo y digo no motivados por unos beneficios políticos. Porque si esto pasa, créanme que después de un año que cesen los beneficios, dos años, ustedes se van a devolver a su país. Y no es la idea, no es conveniente para ustedes, no es conveniente para el Estado de Israel. Esas no son las personas que Israel quiere traer acá. Israel quiere traer personas que estén dispuestas a dejarlo todo para venir y luchar de la mano en construir este país, el país que fue creado como el Estado de judíos para los judíos. Ahora, que si yo sé de personas que se han venido a Israel estando en proceso de conversión no finalizado todavía y que han logrado que ese proceso se termine acá y luego aplicar a la LIA estando acá en Israel, sí, no les voy a mentir, es posible. Si es fácil o no. Y conozco varias familias, amigos, gente cercana, que ha pasado dos, tres años y más estando aquí, pasando cantidad de problemas que ustedes se puedan imaginar y sin todavía tener su estatus resuelto. Y cuando hablo de cantidad de problemas es que imagínense llegar a un país donde ustedes no son ciudadanos. Entonces, por ende, no tienen derecho a la salud. La educación, ok, creo que sí es abierta para todo el mundo y sin embargo hay discriminaciones, así que también tienen sus problemas. Va a haber un problema porque ustedes no van a poder alquilar fácilmente, a no ser que sea como decimos por debajo de la mesa, porque para ustedes alquilar un apartamento lo primero que necesitan es girar cheques. Acá piden cheques posfechados. Ya también tengo un blog donde les he explicado qué hay que hacer para alquilar un apartamento acá. Y si ustedes no tienen cómo abrir una cuenta de banco acá, porque no tienen ningún estatus, ¿cómo van a girar cheques? No van a tener chequera, no van a tener tarjeta, no, nada. Entonces, ¿de qué van a vivir? Solamente de cosas, vuelvo y digo, bajo la mesa. Y si se enferman, y si se enferma un hijo, haz de shalom. ¿Ustedes qué van a hacer acá? La vida es dura y bien costosa. Por eso es que yo nunca recomiendo de verdad venirse sin tener definida la situación, porque así como hay personas que puede que este proceso les haya tomado 10 meses, un año y no más de ahí, la mayoría que yo conozco ha hablado de años esperando y muchas dificultades y deudas que ustedes no se pueden imaginar. Así que bueno, yo no quiero hacer este blog tan largo. La verdad, me pareció importante por tantos mails que me han enviado y consultas a través de chat, de Instagram, de mis diferentes redes sociales. Hay gente que me dice, Sara, me quiero ir a vivir a Israel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que convertir? Así me lo preguntan. Y eso es lo que me lleva a pensar. Ahí no estamos hablando de una nechama judía, de un deseo sincero. Tal vez sionismo, aman a Israel. Nadie los va a juzgar por eso. Pero no porque aman a Israel tienen el derecho a venirse a vivir acá y a aplicar a la alía sin ser judíos o sin poder demostrar, como ya expliqué, lo que los acredite para poder beneficiarse de esto. Así que bueno, espero haberlos resuelto dudas. Siempre van a quedar cosas por fuera. Pero como siempre les digo, si esta información les fue de interés, si valoran mi tiempo, si quieren apoyar mi proyecto, ¿qué están esperando para compartir este video, por favor? No sean egoístas. Circúlenlo, circúlenlo, circúlenlo. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom. Desde Israel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!